¿Qué es la raza Cebú? Sin lugar a dudas, Tabasco es de los estados más importantes en el ganado Cebú. A cualquier exposición nacional que llegan tabasqueños se traen la mayoría de los campeonatos y de los premios. Y esto no es casualidad, es trabajo de muchos ganaderos. Como todas las razas, con manejo no es arista, no hay ningún problema. Es fácil manejarlo. Así es.